Sí, les repito esto. Ahí está, ayer, no. Bueno, sí, porque yo ahora no los estoy viendo. Cualquier cosa me avisan porque yo ahora no los veo a ustedes. Bueno, como les decía, les doy la bienvenida a esta clase de repaso. La idea es un poco ir articulando contenidos teóricos con algo de práctica, digamos, a través de imágenes que fui seleccionando, sobre contenidos de histología de aparato genital femenino. Mi nombre es Nadia Beloni, soy docente de la cátedra de histología y embriología, y soy tutora en segundo año también. Estos contenidos son muy importantes para el área, ya que, bueno, son contenidos obligatorios y son bases fundamentales para poder integrar después con las otras disciplinas que ustedes tienen, que van interactuando, digamos, en sexualidad, género y reproducción. Siempre nosotros decimos tratar de hacer el enfoque desde la estructura, o sea, desde la morfología a la función. Entonces es fundamental que ustedes conozcan estos contenidos histológicos para poder articularlos y poder comprender y entender contenidos de fisiología y otras disciplinas, ¿no? Entonces, la estructura y función del aparato genital femenino está justamente adaptada para, básicamente, dos funciones. Por un lado, la producción y el transporte de gametas, y por otro lado, el mantenimiento del embrión, y además, una función hormonal, que es la función endócrina del aparato reproductor femenino. Para abordar el tema, es importante que clasifiquemos. Es muy importante también que logremos un orden cuando vamos a desarrollar un contenido. Primero, para ordenarnos nosotros, y después, digamos, en un segundo momento, para que la persona que nos está evaluando, en el caso que estamos pensando ahora, que estamos repasando para antes de una instancia, de una evaluación final, pueda comprender, digamos, que lo que nosotros estudiamos, digamos, que pudimos aprender ese contenido que estamos expresando en el examen. Entonces, en aparato genital femenino vamos a tener órganos primarios, que en este caso son los ovarios, y órganos secundarios. Dentro de los órganos secundarios, los podemos clasificar en órganos internos, acá se los voy a ir marcando, como órganos primarios, los ovarios, como órganos secundarios internos, trompas de falopio, útero, vagina, vulva, que no aparece en la imagen, y como glándula anexa, podemos mencionar a la glándula mamaria, que tampoco aparece en esta imagen. En la clase de hoy, nos vamos a centrar en los órganos primarios y secundarios. Glándula anexa y glándula mamaria no lo vamos a trabajar en esta clase. Pero es un contenido que tienen que, que corresponde, digamos, a los contenidos obligatorios del área, ¿sí? Empezamos entonces con los órganos primarios, los ovarios. Son órganos pares, son dos, los ovarios, y se consideran desde el punto de vista funcional como una glándula anfícrina. Es decir, que va a tener tanto una producción endócrina como una producción exócrina. En relación a la función exócrina, hacemos referencia a la producción y liberación de ovocitos. En relación a la función endócrina, podemos decir que tiene una función hormonal, va a producir hormonas, que son fundamentalmente estrógenos y progesterona. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, decimos que es una glándula anfícrina. Los ovarios son órganos macizos, que se localizan en la pelvis, que tienen el tamaño aproximado de una almendra, uno por dos, por tres centímetros, y que durante el ciclo sexual y el embarazo, va modificando su tamaño. Ahora vamos a ver qué es lo que hace que se vayan produciendo esas modificaciones. Están recubiertos por mesotelio peritoneal. Es decir, el peritoneo es una cerosa que va a estar conformada histológicamente por una capa de un epitelio simple plano y tejido conectivo laxo. Esa característica que les dije recién del epitelio simple plano, que se denomina mesotelio, con el tejido conectivo laxo que lo acompaña, es la estructura que vamos a ver después que la repetimos, en todas las cerosas. Es decir, además del peritoneo, esta misma estructura histológica la vamos a encontrar en pleura, en pericardio. Vamos a tener también, o sea, cuando nosotros solemos solicitarles a ustedes en los exámenes que por favor nos describan desde el punto de vista histológico, el ovario, por ejemplo. Entonces, bueno, es un órgano, siempre hay que iniciar la descripción diciendo, ¿qué tipo de órgano es? ¿Es un órgano hueco o es un órgano macizo? En este caso, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de órgano es el ovario? Macizo. Es un órgano macizo. Entonces, como todos los órganos macizos, para comenzar su descripción histológica, tenemos que comenzar desde la periferia hacia el centro. Si fuese, si se tratara de un órgano hueco, como vamos a ver en un momento cuando hablemos de trompas de falopio, la descripción se organiza al revés, desde la luz del órgano hacia la periferia. Esto es importante que lo tengan en cuenta a modo de organización. Lo que hablábamos al comienzo. La corteza ovárica que está localizada en la periferia del órgano va a contener los folículos ováricos. Corresponde la corteza ovárica a este sector del ovario. La médula se encuentra en la profundidad del órgano y está formada por tejido conectivo laxo que es muy vascularizado. Con respecto a ovario, histológicamente, entonces tienen, vamos a charlar ahora y tienen que conocer ustedes cuáles son los componentes de cada uno de estos sectores, tanto de la corteza como de la médula. Como vemos en este esquema, en la corteza tenemos los distintos folículos que también ahora los vamos a ir desarrollando. Tenemos, vamos a tener folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciario o de degraf. Acá tenemos cuando se rompe el folículo en el momento de la ovulación. También vamos a tener folículos atrésicos, que son folículos que involucionaron y vamos a tener cuerpo lúteo que podría estar representado en este esquema. En el esquema, bueno, faltaría acá representar la médula. Es como un esquema de la corteza y acá tenemos las fimbrias de las trompas de falopio, digamos, sería el momento de la ovulación cuando las trompas están captando al ovocito que fue ovulado. Entonces, como dijimos antes, el ovario es un órgano macizo, lo vamos a describir partiendo desde la porción más superficial. En la parte más externa del ovario vamos a tener el epitelio germinativo, que es este epitelio que recubre la superficie del órgano. ¿Sí? Es un epitelio cúbico, simple, se lo llama germinativo porque en algún momento se pensaba que a partir de allí se originaban las gametas. Por debajo, acá, en este esquema está la organización un poco estructural para que ustedes la visualicen y la puedan recordar más fácilmente. por debajo de ese epitelio germinativo vamos a tener la túnica albugimia que está formada fundamentalmente por tejido conectivo denso y va a separar justamente este epitelio germinativo de la corteza. ahora vamos a pasar a la corteza propiamente dicha donde vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de folículos que encontramos en la corteza y algunas características principales de cada uno que nos van a ayudar a reconocerlos en una preparación histológica. antes de pasar a describir cada uno de los folículos querías comentarle esta imagen representa una imagen digamos una foto de un corte histológico esta muestra fue digamos estamos viendo a través de un corte histológico que tiene una coloración una tinción esto también tienen que repasarlo tienen que digamos recuperarlo de lo que ustedes vienen viendo en las áreas de primer año ¿qué les parece qué coloración o qué tinción tiene este corte histológico que estamos observando? ¿alguien que se anime? Diosina puede ser ¿qué cosa? perdón no te escuché porque justo Diosina y hematoxilina bien bien ¿algo más? ¿algún otro colorante más? ¿qué otro color ven? tiene un colorante más ¿ice blue? no tiene una coloración tricrómica si ustedes si ustedes se fijan siempre para para definir en una en un corte histológico si es una bicrómica o una tricrómica tenemos que observar el tejido conectivo ¿por qué? porque el tercer colorante de las coloraciones tricrómicas colorean fundamentalmente las fibras del tejido conectivo entonces ponemos atención en el tejido conectivo y este ven que se ve un color un poquito azulado entonces esta sería una tricrómica con azul de anirina ¿sí? los folículos ováricos van a generar el ambiente adecuado para que se vaya desarrollando el ovocito en la corteza como ustedes ven en este preparado vamos a encontrar folículos de distintos tamaños con un único ovocito en cada uno de ellos que los vamos a ver a estos folículos en diferentes momentos evolutivos de su desarrollo como ustedes recuerdan que también esto lo vieron en embriología la ovogénesis comienza en la vida fetal donde se comienza comienza la división se acuerdan a través de la meiosis del ovocito generando el pool de ovogonias digamos y el pool de ovocitos que después esta mujer va a tener en su vida luego digamos se acuerdan en la meiosis digamos esta meiosis queda detenida y se va a reiniciar en el momento de la pubertad incluso bueno este proceso va a terminar en el momento luego de la fecundación vamos a ir caracterizando a partir de algunas imágenes histológicas algunos algunos los distintos estadios de los folículos acá tenemos en esta imagen dos folículos primordiales y un folículo primario fíjense en esta estructura vamos a observar en el folículo primordial va a estar formado digamos por el ovocito fíjense que está bien cercano o sea está ubicado en la corteza fíjense que acá se ve este pareciera que es médula ovárica de este sector está ubicado en la corteza bien cercana digamos a la túnica de tejido conectivo denso más cercano a la superficie de la corteza o sea justo por debajo de la túnica albujiña entonces el folículo primordial va a tener como característica que va a tener una única capa de células epiteliales fíjense que son planas como nos damos cuenta que son planas o sea y como nos damos cuenta de que es una única capa de células porque los núcleos de estas células están horizontalizados ¿ven? siempre nosotros en histología tenemos en cuenta que hay una correlación entre la morfología o sea la forma la ubicación y la disposición del núcleo nos permite inferir la forma de la célula entonces en este caso son células aplanadas porque el núcleo está horizontalizado ¿ven? que se extiende en este sentido y es una sola una única capa de células ¿sí? bueno tenemos el citoplasma y tenemos el núcleo del ovocito ¿sabes? esto sería folículo primordial acá a continuación tenemos un folículo primario que es un folículo en otro estadio evolutivo también contiene el ovocito y va a tener una capa de células pero estas células fíjense que son diferentes a las células que rodeaban al folículo primordial ¿qué diferencia notan entre estas células versus estas células? son cúbicas claro la forma de los núcleos fíjense que estos núcleos son más esféricos ¿sí? pareciera como que son más centrales eso quiere decir que estas células no son estas mismas células planas sino que ya tienen una forma diferente son células cúbicas como mencionaron ustedes en este folículo primario aparece también la membrana pelúcida que es una estructura que va a estar formada por glucosa aminoblicanos los cuales para ponerlo en evidencia podemos hacer una coloración especial además de una bicrómica o una tricrómica y una coloración específica para glucosa aminoblicanos es el PAS en el caso este corte histológico no tiene PAS pero si lo tuviera veríamos a la membrana pelúcida de color rojo bien y acá en el folículo primario también va a aparecer la granulosa bueno que estaría formada por estas células foliculares y aparecen también las tecas las tecas acuérdense que este forman digamos rodean están por fuera de la capa granulosa y tenemos la teca interna y la teca externa profe perdón le hago una consulta ¿está correcto decir en el caso en el que pasan a ser cúbicas que son primarios iniciales y cuando empiezan a migrar las células de la granulosa sea avanzado? sí eso también les iba a decir ustedes van a ver en distintas bibliografías porque bueno yo estuve revisando un poco para preparar la clase sí hay diferentes clasificaciones o subdivisiones o subdivisiones que van a tener las distintas bibliografías este sí manejense ustedes tienen la bibliografía que recomienda la cátedra sí está subida en el área de segundo año está en el campus en el aula virtual en el aula general de sexualidad género reproducción está subida la bibliografía que recomienda la cátedra si no cualquier cosa después me me lo solicitan y yo se los paso cualquier cosa Octavio después me decís y yo te lo puedo facilitar si no lo tienen o si ustedes lo quieren agregar se los puedo pasar mientras se manejen digamos profundamente partiendo de la bibliografía recomendada por la cátedra no van a tener inconvenientes bien bueno estamos vamos a pasar ahora este no tengo imagen pero bueno este digamos el siguiente estadio evolutivo perdón yo tengo una duda cuando empieza la producción de estrógenos sería el folículo primario avanzado o inicial por eso les decía esas subclasificaciones dependen del texto que ustedes digamos tomen en general una vez cuando aparecen las tecas ahí aparece la producción hormonal de todos modos estimulado por las hormonas hipofisarias ¿no? ¿está? sí gracias el folículo secundario no no encontré imagen disculpen pero bueno vamos a nombrar las características o sea el folículo primario se va profundizando en la corteza y esa capa de células a ver voy a volver al anterior porque esta capa de células granulosas va aumentando o sea va aumentando la cantidad de células que rodean al ogocito y también otra característica es que empiezan a aparecer cavidades con líquido este líquido este luego estas cavidades que contienen el líquido después van a ir confluyendo hasta formar digamos que lo vamos a ver bien organizado en el antro folicular en el folículo de Degra vamos a pasar al folículo de Degra que es esta imagen digamos estos estas lagunas fueron confluyendo y forman esta estructura que es el antro folicular y aparece esta otra estructura que es el cúmulo ósforo que es digamos lo que se va a expulsar en el momento de la ovulación acuérdense que en el momento de la ovulación entonces se va a ovular el ovocito la membrana pelúcida la corona radiada digamos el cúmulo ósforo y líquido folicular esos son los componentes o los elementos que este el ovario elimina en el momento de la ovulación y que van a ser captados por las fimbrias de las trompas de falopio acá también en este corte esto lógico podemos ver un folículo atrésico que yo se los había mencionado antes algunos folículos en algún momento evolutivo y detienen digamos su proliferación entonces bueno van a permanecer como folículos atrésicos ¿sí? haciendo una rápida correlación con el ciclo femenino digamos acá perdón vamos a volver atrás acá estaríamos en qué día del ciclo cuando estamos ya con el folículo de Degraff en un ciclo teórico acuérdense esto también nosotros siempre tomamos como referencia un ciclo un ciclo teórico de 28 días aunque sabemos que la mayoría de las mujeres en realidad esto es un modelo para poder abordar el estudio 28 días el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación tenemos la fase menstrual que podemos decir digamos en líneas generales que duraría unos 5 días luego viene la fase proliferativa o estrogénica después tenemos en el día 14 la ovulación después tenemos la fase progestacional o secretora ¿sí? entonces como bien dijeron ustedes este folículo de Degraff lo estaríamos encontrando en el momento perio ovulatorio está muy bien día 13 14 una vez que se produce la ovulación ahí estaríamos en el día 14 de ese ciclo teórico de 28 días ¿sí? una vez que se produjo la ovulación el remanente en el ovario de estos folículos se va a transformar en el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo se llama así porque macroscópicamente si uno ve un ovario lo vamos a ver de color amarillo por eso se llama lúteo y se debe este color este es un concepto macroscópico debido a pigmentos que tienen que es la luteína que le da ese tinte amarillento histológicamente vemos que el cuerpo lúteo estas células se cargan de lípidos por eso lo vemos blanquecino si ustedes recuerdan cuando vieron en primer año técnicas histológicas para visualizar lípidos tenemos que hacer una coloración especial y otra técnica diferente que sería por congelamiento no es el corte no es la técnica histológica habitual la que se utiliza para visualizar los lípidos por eso en la técnica convencional vemos lo vemos así más blanquecino porque en realidad esos componentes lipídicos se pierden en el procedimiento de la preparación de la técnica histológica entonces después no se colorean cuando se hace la tinción lo que ven en rojo no es una coloración especial sino que es sangre este cuerpo lúteo va a ser el encargado de producir progesterona este cuerpo lúteo va a tener un ciclo o sea un ciclo digamos un periodo de vida digamos quiero decir en caso de que haya fecundación este cuerpo lúteo va a sostener el embarazo durante el primer tiempo hasta que luego digamos la placenta va a tomar esa función hormonal para sostener el embarazo y en caso de que no haya fecundación bueno este cuerpo lúteo va a a degenerar e involucionar este al finalizar digamos el ciclo este ciclo en particular que estamos hablando entonces repasando el ovario tiene desde el punto o podemos describir en el ovario desde el punto de vista histológico como órgano macizo lo vamos a describir desde la superficie hacia el interior del órgano y vamos a tener primero el epitelio germinativo luego la túnica albuginia luego la corteza en la cual vamos a encontrar folículos en distintos estadios evolutivos en distintos estadios de crecimiento dentro de los cuales podemos mencionar el folículo primordial el folículo primario el folículo secundario el folículo de Degraff y el cuerpo lúteo bien y de cada uno de estos tenemos que conocer las características principales de cada uno de los folículos y dentro de la médula que sería el último componente que nos falta acuérdense que es bueno una estructura que está en la profundidad del órgano y que va a estar formada fundamentalmente por tejido conectivo y este va a estar muy vascularizado y va a tener su paquete vasculonervioso del ovario ¿cómo reconocemos la médula? justamente por esto ¿no? porque vamos a tener mucho tejido conectivo y los vasos sanguíneos fundamentalmente los vamos a encontrar en este sector ¿sí? ¿profe? ¿sí? ¿no faltó un folículo que sería el folículo atrésico? ¿lo nombré? ah, ok perdón no está en este listado pero se los dije antes cuando fuimos desarrollando el tema no está en este gráfico pero antes lo desarrollamos sí bueno vamos a pasar ahora a las trompas de falopio las trompas de falopio como les mencioné antes son órganos huecos entonces desde el punto de vista histológico para la descripción la vamos a describir en el sentido opuesto como describimos ovario es decir vamos a ir desde la luz del órgano hacia la superficie son órganos huecos que miden entre 10 12 centímetros de longitud y se van a extender desde los ovarios hasta los cuernos uterinos y tiene cuatro sectores el infundíbulo que es el sector donde están las fimbrias que son las encargadas de recepcionar el ovocito en el momento de la ovulación la ampolla que es el tercera que es el tercio lateral es el sitio más ensanchado y este es un sitio muy importante porque este es el sitio donde este se produce la fecundación es decir la unión del gameto femenino y masculino el ismo que es un segmento estrecho de las trompas y la porción intramural que está este contenida dentro del otro las trompas de falopio este les voy a hacer una aclaración acá como les dije antes las vamos a describir desde la luz hacia la periferia el esquema este el orden sería al revés disculpen le tendría que haber hecho una flecha acá al revés que vaya de mucosa a cerosa es decir el orden correcto es este lo más interno hacia la luz es la mucosa y acá también les puse una imagen histológica esa mucosa este va a tener dos componentes un componente epitelial y un componente de tejido conectivo que también se llama corium como todos los epitelios el epitelio de la mucosa de la trompa es avascular por lo tanto esto para que lo recuerden y lo puedan aplicar también a otros órganos siempre que tenemos un epitelio tenemos que tener en las proximidades un corium de tejido conectivo laxo que es quien va a aportar la vascularización a ese tejido epitelial avascular si se va a aportar nutrientes este va a aportar oxígeno y va a eliminar desechos también entonces en este esquema acá tenemos esta sería la túnica mucosa que este como les escribe acá al lado está formado está formado por un epitelio que es un epitelio cilíndrico simple y en el centro acá bueno este tenemos un eje de tejido conectivo laxo dentro del epitelio cilíndrico simple vamos a tener fundamentalmente dos tipos de células que son las células ciliadas si ustedes se fijan acá podemos ver las cilias y las células secretoras este epitelio es hormonodependiente ¿qué quiere decir? que se va a modificar de acuerdo al momento del ciclo en el que nos encontremos y de acuerdo a la hormona dominante en el periodo presten atención a esto hormona dominante es decir en la fase proliferativa ¿qué hormona va a dominar? el estrógeno los estrógeno sin embargo también vamos a tener otras hormonas vamos a tener folículo estimulante luteinizante este y la hormona dominante o que caracteriza a la fase secretora ¿cuál sería? la profisterona la profisterona entonces esto también este vamos a tratar de razonarlo para que lo recuerden y no sean datos que tengan que memorizar los estrógenos predominan en la primera mitad del ciclo entonces van a promover acciones a nivel de las células que faciliten qué cosa si estamos en la primera mitad del ciclo ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿hacia qué momento del ciclo? hacia la ovulación bien entonces todas las modificaciones que van a estimular los estrógenos promueven la ovulación y promueven ¿qué otra cosa? en caso de que o sea cuando la trompa en este caso porque estamos en trompa capta el ovocito hace digamos tiene que ser en el sentido en que el ovocito vaya ¿hacia dónde? hacia la ampolla hacia la ampolla ¿por qué? para que se efectiva la fecundación claro porque en caso de que haya espermatozoides para que se pueda producir la fecundación entonces estos estrógenos van a estimular a nivel de trompas de falopio el desarrollo de cilia y también la secreción celular ¿por qué? porque esas cilia van a permitir o van a acompañar la movilidad y el desplazamiento del ovocito además de otro componente que ahora lo vamos a mencionar en un momento la progesterona por el contrario digamos va a disminuir la altura de las células y la cantidad de las cilias y la secreción ¿por qué? porque esta hormona va a ser la dominante ¿en qué momento del ciclo? secretario bien posovulatorio o sea posovulatorio exactamente ya la ovulación sucedió ¿sí? bueno y el corión dentro de la mucosa el corión de tejido conectivo laxo que como les mencioné antes este nutre y transporta gases digamos lleva gases oxígeno fundamentalmente como aporte digamos para que bueno puedan cumplir sus funciones estas células por debajo de la capa mucosa tenemos la muscular y acá la podemos ver acá que va a estar formado por células de tejido muscular liso este tejido muscular liso tiene una característica también importante que yo les dije que se les iba a mencionar en un momento que es el peristaltismo y ese peristaltismo va a ir digamos en el sentido desde el ovario hacia el útero por digamos la misma justificación que dijimos recién estamos este en la primera mitad del ciclo se va a producir la ovulación y necesitamos que ese ovocito se dirija hacia la ampolla o sea desde la fimbria hacia la ampolla y hacia el útero en caso bueno de que se forme este un huevo o cigoto por fuera digamos externamente perdón disculpen la túnica muscular se divide en dos capas una interna que es circular y una externa que es longitudinal y por fuera tenemos la túnica cerosa que como toda cerosa como mencionamos antes va a estar formada por mesotelio y submesotelio mesotelio acuérdense está formado por epitelio simple plano y el submesotelio por tejido conectivo laxo y también podemos encontrar células del tejido adiposo en relación al útero bueno la función principal digamos va a ser alojar este al huevo cigoto o sea es el sitio digamos donde se va a producir la implantación en condiciones fisiológicas y describimos esto macroscópicamente dos sectores la parte más ancha que corresponde al cuerpo del útero que corresponde a los dos tercios superiores y el cuello que es la parte del tercio inferior y que bueno es cilíndrico como órgano hueco vamos a seguir la misma lógica de descripción que utilizamos en trompas de falopio entonces vamos a describirlo desde la luz hacia la periferia internamente vamos a tener el endometrio que es la túnica interna el miometrio que es la túnica media y el perimetrio que es la túnica externa vamos a comenzar a describir el endometrio el endometrio va a tener un epitelio superficial y glándulas endometriales el endometrio este digamos dentro de ese epitelio superficial vamos a tener un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas fíjense que en este corte histológico también vemos ese epitelio superficial ese epitelio superficial se va a ir invaginando en la mucosa o en el endometrio y va a formar las glándulas endometriales que son glándulas tubulares simples y que van a contener células secretoras esas células van a segregar moco esto sería perdón acá tenemos cortes longitudinales y acá tenemos cortes transversales de glándulas tubulares en el endometrio vamos a describir dos sectores una capa funcional que es la capa que se va a ir modificando en los distintos momentos del ciclo y que es la capa que se va a perder en el momento de la menstruación y una capa basal que esta no se pierde digamos que es permanente y que es la que va a originar digamos sus células son las que van a regenerar estas glándulas endometriales que se van a perder en las menstruaciones la capa funcional a su vez tiene dos sectores la capa compacta y la capa esponjosa y otro algo que les quiero marcar en este esquema fíjense la vascularización acá tenemos bueno vasos arteriales vasos venosos y acá están representadas las arterias espiraladas que son las que se van a contraer este van a generar la hipoxia y va a ser lo que finalmente este se desprenda ese endometrio durante la menstruación con respecto recién describimos endometrio pasamos a miometrio que es la túnica media muscular formada por tejido muscular liso que se va a disponer en todos los sentidos una particularidad de estas células musculares lisas es que permiten que el útero aumente en el embarazo hasta nueve veces su tamaño y lo va a hacer por dos mecanismos de división celular perdón lo va a hacer por dos mecanismos ese aumento de volumen por hipertrofia que es el aumento de volumen y por hiperplasia que es la división celular no es por dos mecanismos de división celular me expresé mal sino que por dos mecanismos aumenta de tamaño por hipertrofia o sea aumento de tamaño de las células y por hiperplasia que es el aumento del número de células la capa más externa que es el perimetrio este hace referencia al peritoneo cerosa como venimos mencionando en los otros órganos que venimos describiendo y va a cubrir va a cubrir fundamentalmente el cuerpo y la pared posterior del cuello está formado histológicamente como toda la cerosa que venimos describiendo mesotelio es decir epitelio simple plano y submesotelio que es tejido conectivo laxo con podemos tener algún componente de tejido adiposo entonces repasando en estas imágenes a ver qué les parece a qué momento del ciclo corresponden cada una de estas imágenes y por qué a ver si alguien se anima yo les ayudo una corresponde la segunda puede ser la secretaria para cuál esta o esta la segunda sí bueno vamos a hablar de esta primero qué ven acá vamos a describirla tiene la luz más amplia y tiene forma de serrucha como del útero bien qué más podemos decir el tejido el tejido está edematizado bien o sea tenemos el epitelio superficial bueno esta sería esto el epitelio cilíndrico simple con células ciliadas las glándulas y vemos podemos observar glándulas endometriales que son estas estructuras que tienen una característica y como muy bien dijeron ustedes tienen ese aspecto acerruchado algunas fíjense en su interior esto que se ve que vemos acá en blanco corresponde a la luz de estas glándulas que tienen algunas en su interior esta por ejemplo acá esto tienen secreciones y además como bien dijeron también ustedes dentro digamos del endometrio en esta porción digamos en el estroma vemos que hay edema todas estas características nos hacen pensar en qué momento del ciclo en el momento proliferatorio activo o en el momento secretor secretor ¿cuál sería la hormona ovárica que está predominando en este momento? muy bien ¿y esta imagen? ¿alguien se anima a describirla? está en el periodo no yo les digo les voy a explicar algo ustedes en realidad o sea el razonamiento digamos la metodología sería describir lo que uno va observando para poder después a partir del análisis de esos datos que uno va describiendo hacer un planteo diagnóstico es decir a qué momento del ciclo corresponde sería lo último que tenemos que decir primero tenemos que mencionar qué vemos a ver alguien me puede decir qué ven en esta imagen glándulas rectas bien primero epitelio superficial el epitelio superior lo tenemos siempre con células ciliadas y glándulas endometriales que fíjense y acá está bueno que digamos es interesante que podemos hacer la comparación con la otra imagen fíjense que tienen un aspecto mucho más recto acá esto sería un corte longitudinal y acá un corte transversal este comparando las imágenes notan la diferencia en cuanto a la luz y además exactamente no tienen secreciones en su interior en la luz el estroma bueno también está formado por tejido conectivo tienen células de tejido conectivo estamos entonces por todas estas características podríamos inferir que está este corte digamos que estamos marcando endometrio a qué momento del ciclo corresponde proliferativo muy bien 10 puntos eh por qué digamos proliferativo qué es lo que prolifera porque están desarrollando los folículos todavía prolifera la 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 perdón el concepto proliferativo secretor hace referencia les hago esta aclaración hace referencia a lo que está sucediendo en el útero no a lo que sucede en el ovario no se equivoquen por ahí los conceptos se desarrolla el epitelio perdón glándular eso hace referencia que se está regenerando porque por qué lo que mencionábamos hace un momento esas glándulas no sé si alguien me escuchó un sonido pero no veo nada está en el chat ah bueno después alguien si me la puede leer pero esperen que termino la idea esas glándulas digamos en realidad esa capa del endometrio se había perdido en la menstruación entonces acá estamos en el momento proliferativo es la primera mitad del ciclo es la regeneración de esas glándulas de esa mucosa que se perdió en la menstruación o sea de esa fracción de la mucosa que se perdió en la menstruación y también otra cosa que podemos observar y que no la mencionamos son las abundantes digamos muchas imágenes de mitosis o sea estas células están en una mitosis en el momento del ciclo celular de donde hay mucha mitosis ¿por qué? porque hay que dividirse y producir más células para regenerar justamente o para que proliferen esas glándulas endometriales que inicialmente como venimos diciendo van a ser tubulares tubulares rectas ¿estamos? hay la pregunta del chat no sé si quiere que se la haga que dice que de acuerdo a las extinciones de cada periodo ¿por qué se observa una más vasófila que la otra? ah bueno ¿por qué hay más vasofilia en el primero en cuál vamos a volver al anterior en cuál de las dos creen que hay más vasofilia en la fase secretora perdón en la fase proliferativa o en la fase secretora ¿qué les parece? si decimos que hay más vasofilia ¿de qué color esperamos encontrarlo a la imagen o cuál va a ser la tensión predominante o el color para explicarlo más sencillo Rosal más color violáceo es decir cuando un componente celular es vasófilo quiere decir o sea este término significa que tiene afinidad por el colorante básico que es la hematoxilina que tiñe de color violeta entonces la vasofilia va a corresponder más a esta imagen que es la imagen del momento proliferativo justamente porque hay más mitosis entonces bueno hay más afinidad por los colorantes básicos ¿sí? el otro sector del útero es el cuello dentro del cuello del útero acá vamos a mencionar fundamentalmente lo que corresponde a la mucosa que vamos a tener el endocérvix y el exocérvix el endocérvix es una continuación del epitelio que viene del útero entonces va a ser epitelio cilíndrico simple que va a ser mucosecretante o sea va a secregar mucos y el exocérvix va a ser un epitelio o va a estar formado por un epitelio plano estratificado no queratinizado notan la diferencia este epitelio que es cilíndrico y este epitelio que es plano si bien tienen distinto aumento las distintas imágenes pero se ve la diferencia en relación al moco cervical las hormonas ováricas van a influir en las características de la consistencia de este moco los estrógenos van a fluidificar el moco y la progesterona van a hacer que ese moco sea más viscoso esto también lo pueden relacionar con uno de los métodos anticonceptivos digamos esta característica del moco es una de las bases que se utiliza en uno de los métodos naturales que se llaman se denominan están incluidos de los métodos naturales que tienen en cuenta las características y la consistencia del moco cervical pasamos a vagina entonces que también es un órgano hueco por lo tanto cómo lo vamos a describir en qué orden muy bien es el órgano de la copulación y también va a conformar el canal del parto en caso de que haya habido implantación y embarazo se ha llevado adelante la embarazo la vagina va a tener una mucosa que va a estar formada por un epitelio estratificado plano no queratinizado que va a ser rico en glucógeno ese glucógeno es muy importante porque va a colaborar a que la vagina tenga un ph ácido que tiene una función bacteriostática es un mecanismo defensivo y por debajo de ese epitelio plano estratificado no queratinizado vamos a tener como dijimos antes siempre debajo de todo epitelio un corion de tejido conectivo laxo que va a aportar la vascularización necesaria para este epitelio que es avascular la vagina es una cavidad virtual y va a tener una capa muscular muy débil y poco desarrollada y también va a tener fibras de tejido conectivo bueno justamente que le da la capacidad de modificar la forma digamos de distensión día bueno profe si perdón que la moleste pero el plexo venoso de la vagina donde se ubicaría voy a preguntar anatómicamente en la sí creo que hay un plexo venoso pero no sé en qué capa o sea es a nivel del corion o sea los vasos sanguíneos están en el corion ok bárbaro bien bien profe yo tengo una duda sí qué es lo que hace que según digamos porque en el periodo pre-ovulatorio en la vagina dice que se escaman células asiófilas y pos-ovulatorio vasófilas cuál es la razón claro eso eso justamente es por la acción de las hormonas o sea todos los epitelios del aparato genital femenino son hormonodependientes como dijimos al inicio si van a a a a predominar los estrógenos esto va a estimular determinadas acciones siempre acuérdense para razonarlo los estrógenos dominan la primera mitad del ciclo entonces todo lo pre-ovulatorio todo lo que facilite la ovulación por el contrario la progesterona domina la segunda mitad del ciclo entonces va a facilitar o digamos va a promover acciones que estimulen o sea el periodo pos-ovulatorio es decir que faciliten la fecundación o la implantación digamos ya luego de la ovulación bueno definir si hay fecundación o no y en caso de que haya fecundación la implantación claro pero en realidad lo que yo no comprendo es por qué primero se escaman acidófilas y después vasófilas no eso tiene que ver con el tipo de células que hay en las células que hace que primero sea acidófila claro por eso eso tiene que ver con las coloraciones que se usan pero igual eso es a nivel de vagina a ver acá me parece que escribieron algo acá en el chat profe yo tengo una duda bueno ciclo menstrual perdón ciclo menstrual eh algunos puntos fuimos mencionando en realidad tienen la clase digamos bueno tuvieron la clase de repaso este desde el área de desde fisiología yo no lo tomé en este en esta clase para darle prioridad a los contenidos de histología y ¿por qué se dice que el moco se cristaliza? el moco cervical este digamos en la primera mitad del ciclo es fluido y hacia la mitad del ciclo o sea hacia el momento de la ovulación va a tener una consistencia se dice semejante a la clara de huevo y esa consistencia se llama filante eso significa que va a digamos todo eso promueve que avancen los espermatozoides para digamos para promover como dijimos antes la fecundación si hubiera espermatozoides sí ¿quién habló? yo tengo una duda acerca de del epitelio que va a recubrir el ovario ¿qué pasa? es que yo tengo que el ovario no va a estar recubierto por mesotelio es el único órgano que no va a estar recubierto por mesotelio perintoneal así que es solo el epitelio germinativo y hablaste que está recubierto por mesotelio así que no es mesotelio y sí epitelio germinativo ¿sí? o yo comprendiera claro porque son se acuerdan que no son órganos peritonizados están dentro claro no están dentro de la cavidad abdominal sí sí entonces el epitelio germinativo y no mesotelio ok perfecto gracias profe epitelio de superficie también es similar o germinativo sí son sinónimos gracias gracias bien bueno ¿qué les pareció? ¿les aportó? sí profe muy buena la clase muchas gracias bien bueno ¿les resultó útil esto de ir un poco aplicando conceptos más teóricos con los cortes histológicos como para ir repasando integrando un poco más? sí profe sí sí claro bueno bueno bien bueno este estudien este repasen estudien y bueno cualquier duda digamos tenemos las clases de consulta en la cátedra estamos a disposición y bueno éxitos a quienes se presenten en esta mesa gracias profe gracias profe gracias profe gracias profe estén bien hasta luego estén bien chau chicos gracias a ustedes por quedarse hasta el final chau ningún chau no no pero han no Gracias.